A ver, bebé, ¿cómo es que se llama el abuelito de Morón? Chacadón, chacadón, chacadón. No, no, papá, venga acá. No, otro pan, no, puro pan, 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 y después no me come la comida. Así, ya está. ¡Soy a Ramírez! ¿Quién? ¡Súbe el dedón, señor Ramírez! ¡Hola! Lo estaba esperando. ¡Cámoslo, tío! Muchas gracias, mi amable. ¡Dos horas para subir! ¡Qué horrible! ¿Ah, sí? ¡Ay, permiso! Tome asiento. Gracias. Bien, usted sabe que como quedamos por teléfono, yo quería mostrarle el nuevo producto de nuestra fábrica de orgullo de Venezuela. El polvo ideal. Nosotros estamos ofreciendo este producto, pero... ¡Ay, qué bello, bebé! ¡No, no, no! ¡No se hace, ok! ¡No, no! Ay, está así, está tan bello y tan buen educadito porque tiene una mamá como yo. Que le doy tetero de patica de cochino tres veces al día para que como come. Y estoy súper chocha porque está diciendo sus primeras palabras. ¿Y qué palabras dice? ¡Ejo, ojo, 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 ojo! ¡Ah! Yo entiendo mal o el niño está diciendo que lo hacía un viejo loco. ¡No! No, mire, ¿cómo se le ocurre? Lo que mi hijo quiere decir es que quiere un tetero de coco. ¡Cómo le encanta mi coco! Bueno, este, que conste, nuestra empresa es una empresa seria. Nosotros en ningún momento tergiversamos la verdad. Nosotros cuando hablamos, no hablamos... ¡Huya, aja, huya, aja, huya, aja, huya, aja, huya, aja, huya, aja! El niño está diciendo que yo estoy hablando gamelote. ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Qué sea? A lo mejor lo que quiere decir mi bebé es que se apure para que baja. ¡Ah, ja, ja, ja! Bueno, vamos a apurar. Usted me entrega el cheque por la cantidad que hemos designado y yo le entrego su aspiradora. Mire, ¿no le parece mejor si primero probamos la aspiradora? Bueno, sí, como no, yo la prendo, no tengo ningún problema. Bueno, mejor. Esto es un producto excelente. Un producto... ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada, 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 nada! ¿Un niño quiere decir de que esto...? Sí, sí, eso. Eso mismo es lo que usted está pensando. Que esa aspiradora está dañada. Y usted me quería estafar, así que por favor, váyase de mi casa. Pero señora, por favor, ¿cómo hago yo ahora para regresar a la empresa? ¿Y qué le digo en la empresa? ¿O qué me van a decir a mí ahora en la empresa? ¿Te acabo? ¡Suéltame! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Gracias por ver el video.